Miedo, mucho miedo. Esto es lo que es tierra de nadie. Se vio con miedo, peligroso. En Valentín Alcina, Daniel Capristo fue asesinado el 15 de abril por un delincuente de 14 años, que le disparó en 7 oportunidades luego de querer robarle el auto a su hijo Facundo, que volvía a casa. Acá la luna es bastante brava, porque acá los muchachos son una fábrica, trabajamos acá tres cuadras y todos los días, día por día, roban a uno, le sacan la bicicleta. Yo, por ejemplo, trabajo de noche, me voy a la mañana, vamos tres juntos, porque no pueden ni solos. Yo hasta ahora estoy mirando para todos lados, porque con la cartera, sin llevar plata, sacándote todo lo de oro que tengas, no es fácil. En la tarde del 12 de mayo, durante un asalto en un supermercado de la calle Burelas, uno de los clientes desenfundó su arma y disparó tres veces al delincuente, que terminó muriendo. Al día siguiente, el agresor, un oficial de la prefectura naval, confesó ante la policía. Está todo mal. A mí hace dos años, tres, que me entraron también al mediodía, ya ladrones. Estaba cocinando y de repente aparecieron. Yo no salgo, hoy sal, vengo, ya me encierro y no salgo más hasta que esté mi esposo. Me doy vuelta cada momento, cuando salgo con el auto, si me van a robar, te digo, la verdad, toma, llévatelo. Te roban acá, cruzando el camino, a la gente que viene a trabajar, que baja de los colectivos, los aprietan, los roban todo. En la madrugada del 13 de mayo, Daniel Bonassiole, de 37 años, murió a causa de tres disparos en la cabeza luego de que dos delincuentes intentaron robarle su camioneta en la puerta de la casa de su madre, en remedios de escalada. ¿Y qué seguridad? Si acá tenemos seguridad, ahí en la esquina hay seguridad, pero se ve que no sintieron nada o no sé. Y el barrio está peligroso, está muy descuidado, no hay, no pasa un patrullero, no pasa un policía, no hay, no hay nada de seguridad. Esto es, sálvese quien pueda. Esto es, sálvese quien pueda.